Un pescador que se metió imprudentemente al agua se salvó de ser devorado por un cocodrilo en el estero protegido Barra de Santana en el puerto de Lázaro Cárdenas. Sin escuchar las advertencias de los salvavidas de que el lugar se encontraba habitado por reptiles, el pescador se introdujo al estero y fue atacado minutos más tarde por un cocodrilo. Horrible, no, sí vi todo y sí la verdad, el señor, si no es por el salvavidas, el señor se muere, se lo lleva. Sí, el salvavidas, mi respeto, es un muchacho valiente porque se enfrentó a menos de un metro. Samuel Santos salvavidas del lugar al percatarse del ataque del cocodrilo y sin importar el riesgo que corría, se lanzó al agua en ayuda de la víctima logrando zafar de entre los desgarradores dientes del reptil las piernas del pescador para poder arrastrarlo a las orillas del río y ponerlo a salvo. Le salió el lagarto pues y lo agarró por la pierna pues y dejándole la pierna y parte del chamorro y todo eso. Y pues yo al ver esa acción me tiré a sacarlo pues a que no se lo llevara el lagarto. Al lugar acudió de inmediato personal de protección civil para atender al herido del cual solo se sabe que se llama Manuel y es originario de Playa Azul. Fue trasladado al hospital del IMSS. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.